Antes que nada de iniciar con este video de los que siempre hago de tonterías y todas esas Quiero mandar muchas oraciones y mucha fuerza a mi México querido y hermoso Ya que está pasando por una fuerte situación con la caída de lo que es de los edificios Ya por este fuerte sismo que se sintió de verdad Mucha fuerza a mi México, muchas bendiciones, muchos abrazos, los quiero muchísimo Ya en mi escuela ya se mandaron lo que son víveres para apoyar a toda esa gente Toda esa gente que está apoyando en sacando las personas vivas, en quitando los escombros De verdad, de verdad les mando muchas bendiciones a mi México Si hay algunas personas que son de México y que ven mis videos de verdad les mando muchos abrazos, muchos besos México es hermoso, orgullosamente de ser mexicano, muy muy orgulloso Te vas a recuperar México, vas a ver, te vas a recuperar Muy callón, fuerza a México, te quiero mucho México Eres guapetón a México Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Alex Co Y hoy estamos en un pinche nuevo capítulo Así como no es, nenes, para quebrarme la cabeza así al 100% después de lo del pinche payaso Para quebrármela por completo Hoy estamos en Portal chicos, Portal Ya que ustedes le han dado muchísimo apoyo a este pinche jueguito guapetón Así que vamos a continuarle chicos, nos quedamos en el capítulo 15 Y aquí se está complicado, pero bueno, creo que esto tiene lógica y no es porque ya me lo haya pasado Porque no, yo los espero, claro A ver, según yo, debo de poner uno ahí, ¿no? Pero el problema es que, o sea, a ver, va a caer aquí, a ver No alcanza a llegar Entonces, a ver, a ver, a ver, salta, salta Vale madre, no alcanza a llegar A ver aquí como sería chicos No, es que según el chiste es de que caiga, ¿no? Así como en, así como en fila Para que, esta madre no, vale verga no Madres, y aquí si no puedo poner nada con esta mamada Ya me la pusieron pelada chicos Así que me la pelé Ay, aquí como se hace, aquí como se hace, a ver Ahí está Ah, huevo, ay ¿Ya ven? ¿Ya ven? Que pinche guapada Si les digo, nada más, me estaba, estaba haciendo al wey de que no sabía Ok, aquí también está pelada porque aquí se desactiva, ¿no? Totalmente Ay, no es cierto, era una pinche broma Ok, según acá creo que hay una bola, ¿no? Que va chocando Oh, pero, pero O no, sí, a ver, ponla Pero no se conecta Que mamada Que mamada No se conecta, a ver Sí, se quita Porque por esta pinche mamada Ay, va a estar cabrón aquí Marguillora Mmm, cae acá Nada, ¿verdad? Pa, 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 pa A ver, si pongo A ver, vamos a ver Pongo una aquí Yo pongo otra acá ¿Se abre? No, no Ah, chicos Ahora sí ya están bien pelados Estos cabrones Pa' que me quiebre más La pinche perra cabeza Ah, perdón Discúlpame Discúlpame Discúlpame, es que era Era mi suegra Y la verdad yo no me caí Discúlpame, mi amor Ok La debo de conducir, ¿no? La debo de conducir ¿A dónde va? Pasa, pasa, pasa ¿Hasta dónde rebotó? Vale, madre A ver A ver Creo que ya, ya sé Ya, más o menos No, ¿qué pedo contigo? Ah O sea, ya ahí Me lo quitan luego, luego Oh, su madre Yo voy a estar pelado O sea, paso por ahí Y me lo quitan Ok A ver si ya pega, ¿no? No, ¿qué pedo? A ver Vamos a hacerla hasta aquí Y conducenme hasta acá A ver Creo que tengo una idea Qué huevos Hasta aquí Y hasta acá Rompete 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 Oh No sé cómo hice eso La neta Pero ya Lo que lo haya pasado Ok Chicos Tenía un poco de De jaladas ¿Y aquí para dónde? Ah, es para acá Chicote Ay, gracias Me siento bien pinche Alagado Ok, chicos Vamos al siguiente nivel Que podría ser Nivel 17 Y es que estas pinches Están multiplicando No, no, no Ay, sí Este es un pinche muro De Donald Trump Y por eso nos quieren dejar Ok, aquí tenemos que hacer lo mismo Tenemos que hacer la misma magia Que ya no me acuerdo Cómo la hice Creo que era así Y me ponía acá Y cuando saltaba Puta madre Pero esta no se va a poder Les digo Esta madre Cómo la voy a hacer aquí Madre Ay, su pinche madre Ya ven, siempre hay que Inspeccionar todo Inspeccionar No te caigas A ver, ok Ponte aquí Pásame Acá no hay nada ¿O sí? Pero a ver si lo Es que, a ver No hay nada O sea, no hay nada O sea, si lo ves De esa manera Ay, no manches Ahora sí que Ay A ver, adivinen Estoy saliendo O estoy entrando A ver, adivinen Una trivia bien pinche pelada Ay, ay No manches Juegas con mi mente A ver Vale, madre A ver Aquí cómo le vamos a hacer Les digo Ya vale, madre Si me avienta aquí Puede que sea una caída Proporcional Entonces cuando caiga Va a caer así Muy lejos Entonces a lo lejos Activo Ese O a ver Vamos a ver Qué relación tiene Ok, activo este Y pum Yo siento que le va a aventar Más para allá Eso quiero creer Oh, debo de saltar Más, más, más Más lejos Ok, ok La cagué La cagué Ok, ok Ya, ya Ok, ya entendí chicos Así que Vamos a ver Ok, ok, ok Otra, una, dos Tres Qué pedo Ay, la cagué Ok, ahí voy Ok, listo Ahí viene lo más complicado Pega la pelota Pega ahí Y otra madre Les digo Y debe de conectarse aquí Valiendo Madre Y ahora El pedo es Que No llega más Así que Tengo que llegar Lo más lejos Para ver Qué me Proporciona Allá Ahí te voy Ahí te voy Papito Ok, listo Conecté A ver Vamos a ver Cómo está la métrica Pasa Uno Dos Rebota Pero es que El chiste Es de que Va a pasar Y va a ser Lo mismo Y no puedo Poner allá Es lo malo Si O sea Viene siendo A ver Aquí Es que aquí Hay que pensarla Bien cabrón O sea No es A ver No mames Neta Que quieren Hacer esa mamada Cómo le voy a hacer Si Va a rebotar Que si quieren Que la conduzca Estaba muy cabrón Eso No mames Cómo Madre Le voy a hacer Ponen el segundo Como madre Le voy a hacer Madres No es que A ver Este de la fuerza Tiene que estar acá Dónde está Está localizado Por allá A ver Vamos a dejarle Que aquí Este es el azul A ver Choca Pero es que va a chocar Con esta mierda ¿No? Uhhh Su puta madre No Le hace falta Es que no Va a valer Madre Es que no se va a poder O sea Este a fuerzas Esta mamada Estuvia cerrada No madre Estamos aquí Ni de pedo O sea ¿Qué va a hacer aquí? Va a rebotar Es que a ver No manches Este pinche Gaspar Inteligentes Cabrón Yo no saco Diez Hace falta A ver Ponla acá Vamos a ponerla ahí Por favor Que funcione Que funcione Que funcione Que funcione Que funcione Pega en el mismo lugar Vale madre Pega exactamente En el pinche Mismo perro lugar Ah yo quisiera Que por arte de magia Así Se abriera todo Y ya Sería muy feliz yo Y ahorita Esperen Si yo siento Que ahorita La regresada La regresada También te tienes Que ir Vale Madre Güey Con ganas Nada más Dos pinches niveles Me he echado Y ya Nada más Entro Y una Y ya Están todos Vergeándose No entiendo Ni una madre Ya llevo Pinche Padre Pinche Solo Si no Lo entiendo Ya cambié Para acá Ya cambié Para acá Ya cambié Para acá Y no Puedo A ver A ver Pega Para allá Y para acá Porca A ver Acá Ahí creo que no le hemos calado A ver Vamos a ver Por favor Que yo esté ahí No Odiados A ver No mames A huevo Verga A huevo A huevo Hijo de su pinche Madre Ahora si ya pase Y ahora ya me quiero regresar a mi casa Y ahora como le hago Ah bueno Bueno Parece que tenemos que hacer lo mismo Así que Hue No manches No sé nenes Cómo Pinche Madre Le hice Pero Ah miren Ahí estoy Ay que pinche Sexy Estoy Esa mamada No No Espérate Es que Esa pinche A ver A ver Si me llego hasta allá No hombre No A ver Espérate No 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 Échale Ah Listo Huevo Ah huevo Chicos Ahora si Lo logré Lo logré Ah que veo Lo logré Lo logré Lo logré Ah no mames O sea Tengo que ir Ok ok Pasa Verga 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 Uy Sale Madre Ay Es que Es que Les digo Ay Su pinche Madre Carga pues Cargueando Chinga Ok No Ya le iba Es que aquí Miren Vean 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 Lo pelado ¿Qué es? Madre Ya lo había logrado Ah ok Ok Ya lo logré Ok Ponte Ay salvación Ay Yo sentía que no la veía Pongo cualquier cosa aquí Porque siento que en una de esas Me equivoco Ay ok A ver parece que Esos ya son más relajantes ¿Qué debo de activar? Ahí hay una cosa Me imagino que es ya Para que me vaya ¿No? Aquí está Bloqueado Tengo que desactivarlo Pero Por medio de esto Ah ok Pensé que no funcionaban Estas Vamos a ver Que se ocupa Chicos Ya con este nivel Terminaríamos Chicos Porque de verdad Me retrasé mucho En esos Canijos ¿Qué pedo? No Si Pero ya sé Que tú Ya sé Pero Oh no No me digas De que tengo que hacer No No A ver espérame Ya sé que tengo que hacer Pero primero Debo de planear Todo esto Espérame Para cualquier cosa Porque si no A ver Creo que Es lo que entendí Debo de subir rápido Activarlo Después de regresarme Y activar el otro Así que córrele Corre 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 Madre 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 Corre 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 ¡Corre, corre, corre! Es que mientras este putito no se... Ahora sí me tardó de madre. ¡Corre, corre! A ver, creo que ya es la mejor manera que pueda hacer portales. Y después esto lo hago así en chinga. ¿Ok? ¿Cuál abrí? Una naranja, ¿verdad? Necesito un azul. Ok, listo. No, no, me necesita pichu. Ahora tiene que nacer ahí en la... ¡Ahhh! ¡Ah! Perdón, me faltaba darle click. ¿Me quedé así? ¿Pues qué? ¿Eres un chelorro? A ver, lo activo allá. Y activame. Espérate, verga. Está allá. ¡Ahhh! ¡Uh! ¡A huevo! ¡Me la pelas, pinche! ¡Pinche chava! ¡Me la pelas! ¡Me la pelas! Ahora sí, ¿no que decías que me la pelas y ya cuando no lo demostraste en los otros pinches desafíos pinche imbéciloide? A ver, pensé. A ver, pensé. Si no más entiendo, o sea, no son niveles, son partes, creo. Entonces voy en el nivel 15 de tres partes. O sea, esto está cabrón. Ah, Dios mío, les digo para que me quiebe bien a la cabeza, cabrón. A ver, vamos a ver. Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. El protocolo de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Ah, ok. Ah, ok. Ya me la pelaron. Y no puedo continuar. Me la pelaron. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, ese perro se mamó! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches esta, cabrón! ¡Ya, ya, 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 ya! Fíjense cómo lo destruí. ¡Nada, salgan de esto y ya! ¡Quién aquí! ¡Ah! ¿Quién es? ¡Oh, piche madre! ¡Ah, ya sé cómo lo voy a hacer contigo! Y me la vas a pelar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, fíjate cómo lo voy a hacer. Fíjense, el chiste es atacarlos por detrás, ¿no? ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ándale, ándale! ¡Esto es por hacerle bullying! ¡Ándale! ¡Esto va a estar canijo! ¡Este tiene dos! ¡El cabrón tiene dos! ¡Uy, a ver! ¿Cuál te agachas? Con este, ¿verdad? Bueno, ¿y aquí qué quieres cagar o qué? Aquí no sé qué tengamos que hacer, chicos. Pero bueno, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar en este nuevo capitulito de... De... De portal, chicos. ¿Se subieron? ¡Cabrón! Este güey va a romper el pinche vidrio. Lo vas a romper y te lo van a andar cobrando, cabrón. Les digo, en este nuevo capítulo de portal. Espero que les haya gustado. Ya le corté para no hacerlo tan largo. Pero aún así creo que sí quedó un poquito largo el video. Pero yo lo voy a tratar de minimizar, chicos. Si quieren seguir viendo el próximo capítulo que se está poniendo... Bueno, la verdad yo me estoy quebrando la pinche cabeza. Y esto, si se vuelve así va a estar más cabrón. Porque estos güeyes me hacen bullying y va a estar más cabrón. Bueno, dejen su like si quieren seguir que lo continúe con esta campaña. Que a ustedes les encantó desde la primera vez que lo jugué. Les gustó muchísimo esta campaña. Pero todo depende de ustedes que si quieren que les siga. Abajo déjenme sus comentarios de... No, quiero que subas esto. Quiero que subas la video relación de esto. La campaña de esto. El juego de esto. Lo que ustedes quieran, chicos. Ustedes comentenme. Compartan con sus amigues. Ay, amigues, no manches. Subió el pinche... Oh, el pinche... Esto ya está pendeja. Este huyó el pinche porta. La neta es de que... La neta mi abuela se lo pasa. Y yo también. Así que ese güey está bien pendejo. Compartan con sus amigues, chicos. Abajo les dejo mis redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Ask, Google más. Y nada más, amigos. Y bueno, amigos. Sin nada más que decir. Tengan like, suscribanse, los quiero. Nos vemos hoy. Bye.